Nosotros, si fuimos objetivos en ese sentido, nosotros le dimos participación a todo el mundazo aquí. Aquí vinieron los del PLD, aquí vinieron los del PRM, aquí vinieron los del Partido Reformista, vinieron los de Alianza País, y la mayoría repitieron. Y el que no vino fue porque no quiso venir. Porque nosotros le dijimos aquí públicamente que este espacio estaba abierto, que tenían que venir, que nos llamaban un día antes y si no teníamos el espacio ocupado, le hacíamos el programa. Aquí hay gente que se acercó a nosotros sin anunciar, si nosotros le dimos participación. Venían, sí, sin anunciar. Venían sin anunciar. Y le dimos participación, le dimos espacio a través de este programa.